Un muerto y varias personas lesionadas dejó una triple colisión registrada sobre la carretera Ticuantepe-La Concepción, el hecho que se registró exactamente en el kilómetro 21, en el sector conocido como El Corozo. Los vehículos involucrados en este accidente son dos camiones y una ambulancia. Se desconocen las causas que provocaron este suceso. El fallecido responde al nombre de Francisco Javier Espinosa, de 29 años, quien fue rescatado horas después del accidente. Según testigos, el joven estaba en el sitio observando el vuelco de una rastra, cuando fue impactado por un camión cargado de gaseosas, que luego se estrelló contra una ambulancia que estaba estacionada. En este accidente, dos enfermeras resultaron gravemente lesionadas. Y es que los accidentes de tránsito no dan tregua en Nicaragua. Según cifras de las autoridades nicaragüenses, en la última semana se registraron 976 colisiones, resultando 17 personas fallecidas y 51 lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementaron en 7 los muertos, en 113 las colisiones y en 23 las personas lesionadas. Asimismo, a la tarde de este pasado martes, ocurrió un aparatoso accidente de tránsito en la comunidad Palo de Arco, del municipio de San Carlos, Río San Juan. Según medios locales, una joven de nacionalidad ecuatoriana, perdió la vida. Además, dejó 17 personas heridas procedentes también de Colombia y Venezuela. Se conoció que las víctimas viajaban en una camioneta placa M324-508. Y tras el accidente, el chofer de identidad desconocida se dio a la fuga. La víctima mortal fue identificada como Alison Nicole, de 21 años, y las personas lesionadas fueron llevadas al hospital local Luis Felipe Moncada, del municipio de San Carlos. Mientras tanto, la policía continúa investigando el caso para dar con el conductor de quien, hasta el momento, se desconoce el paradero. Para Noticias 12, Luisa Centeno.